Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren bien del otro lado de la pantalla. Durante mucho tiempo he recopilado algunas de sus historias que son tan amables de enviarnos. En esta ocasión les narraré cuatro relatos ocurridos en la carretera, adaptados por el Señor Cofradía, esperando sean de su agrado. No olvides enviarnos tu relato a través de nuestro correo inframundorelatos.gmail.com Sin más por el momento, comenzamos. Los Cerdos Gordos Historia enviada por Caudencio Romero Basada en Hechos Reales Les cuento que trabajo en un rastro. Nos dedicamos a llevar y traer puerquitos para esos lugares. Hay ocasiones en los que los dueños compran lotes completos en las afueras, y nosotros debemos de ir a recogerlos. Aunque sé que esos animales serán sacrificados para nuestro consumo, no quiere decir que te van a sufrir también en el traslado. Por lo que el camión está adecuado para que estos animales no vengan haciéndose daño. A diferencia de los demás que usan una especie de cajuela de tres niveles. Este tiene cubículos para cuatro cerdos, lo que los mantiene tranquilos y no se van mordiendo ni aplastando. Por lo menos, esa es mi idea. El caso es que una vez compraron un par de lotes en el mismo poblado en Aguacapán, allá por Catemaco, Veracruz. Esos cerditos eran una inversión del dueño para ayudar a ese campesino, pues por alguna razón decía que se le estaban desapareciendo. Nuestra labor era la de llevarnos a los animales de allí a su destino final. Llegamos y nos cargaron. El señor campesino nos agradeció encarecidamente el apoyo y nos recomendó que procuráramos salir de la región antes del anochecer. Pues quien se llevaba a los cerdos seguramente se iba a molestar porque ya no estaban. Se nos hizo medio rara la recomendación, pero finalmente le dijimos que estuviera tranquilo. Que en primer lugar, éramos camioneros bastante rudos, que si alguien intentaba parar los camiones, debería parar a los tres. Además, no veníamos solos y traíamos escoltas. Aún así el señor quedó bastante preocupado. Nos despedimos y salimos de Aguacapán por Maxacapán, con rumbo a Jalapa. Pero una vez que salimos comenzó a anochecer. Ni bien habíamos salido de Olotepec, algo muy pesado cayó sobre la caja de mi trailer. Los cerdos comenzaron a ponerse como locos. Se azotaban, gruñían, chillaban. Pero debido a lo que les comenté de mi caja, la cosa corrió hasta el camión que venía delante de mí. Inmediatamente, el radio empezó a sonar. El compañero de atrás me preguntaba qué había pasado, que si algo me había golpeado. A lo que le respondí que no sabía, pero que algo había saltado al camión de enfrente. Debido a que no era de noche y la escasa iluminación de las farolas. Además de que había neblina, no se distinguía nada al frente. Solamente una cosa pálida, con largos brazos y piernas, y unas uñas muy largas y picudas. Que daba cuenta de los pobres cerdos. Le radiamos al compañero para que sacudiera a esa cosa. Por lo que se aproximó lo más que pudo al peñasco, para intentar embarrarlo en las rocas. Después de mucho batallar, finalmente esa cosa cayó. Y mi amigo colió el camión para evitar que se escapara. Al caer, pasé el camión por encima, pidiéndole al compañero de atrás hiciera lo mismo. Cuando bajamos a ver de qué se trataba, pedimos a las escoltas pusieran señales de que estábamos parados a la orilla. Al acercarnos vimos a esa cosa que estaba muerta, pero no tenía sangre. Bueno, no era roja. Esa cosa emanaba algo negruzco, muy apestoso, como al asfalto fundido, pero nauseabundo y pegajoso. Sus dedos eran larguísimos, y al medir una de sus garras, éstas medían alrededor de 35 centímetros. Parecía a la nuestra, pero muy dura. Quizás esa era la cosa que se llevaba a los cerdos del paisa. El caso es que, ni bien comentábamos acerca de eso, se escuchó un grito muy agudo y aterrador, proveniente de la cima de los peñascos. Por lo que, decidimos emprender la marcha de nuevo. No sabemos qué pudo ser esa cosa, pero, por lo que pudimos escuchar, sé que hay más allá afuera. Por ello procuro pasar lo menos posible por esos caminos. Gracias por atenderme. Saludos. Bolas de Fuego Historia vivida por Diego Fernández Buenas tardes. Desde chamaco mi padre me enseñó a manejar, pues él siempre trabajó en el transporte de carga pesada. En su viejo camión hacía las entregas. Cuando mis abuelos fallecieron, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, nos dejaron unas tierras. Las cuales eran muy cotizadas por los vecinos del poblado. Nosotros radicamos en San Luis del Camino, perteneciente a valles centrales. No usaríamos esas tierras, pues el trabajo de papá ocupaba todo su tiempo. Además de que, no quiso que nosotros nos encargáramos de ello. Por lo que, una vez que tuvimos edad, intercambió las tierras a condición de darnos tres camiones Thornton T600. Cosa que rápidamente, para nuestra sorpresa, se hizo realidad. Por lo que ahora mi padre, mi hermano mayor y yo, contábamos con nuestro propio camión para trabajar. Y era muy bueno. Pues, ¿cuál más necesitaba transporte para la zafra, cosechas, leña, roca? Estábamos muy a gusto. Mi papá siempre me recomendaba no transitar muy de noche por los caminos reales. Especialmente porque casi no pasa gente. No hay luminarias en mucha distancia del camino. Y puede haber ladrones o cosas mucho peores. Vi que mi viejo iba por lo de los cuentos que para mí eran solamente fantasías. Pero no olvidemos que la mejor maestra es la experiencia. Y me tocaría a mí el comprobar que esas leyendas eran ciertas. Es de todos bien sabido que, en los cerros de Valles, pasan cosas muy extrañas. En esa ocasión, por alguna razón, se me hizo muy tarde. Apresuraba la marcha del camión. Esa ocasión me pidieron un viaje de madera. Solamente que se tardaba mucho en liberar la carga porque faltaban algunos papeles. El caso es que salí del local maderero a eso de las nueve de la noche. Para acortar camino, tomé la ruta que conducía hacia la comunidad próxima. Iba a buena marcha cuando de repente observé que unas luces venían demasiado pegadas al camino. Pensé que sería un turista desesperado por llegar a algún poblado o algún maldoso que quería llegar a la cantina a embriagarse. Cuando recordé lo que papá decía que de noche hay ladrones, pero también cosas peores. Iba de San Pablo, Suistepec, a San Pedro el Alto, en Cimatlán, Oaxaca. Ya era más de la medianoche y observé como de una loma salían bolas de fuego que parecían jugar entre sí. Iban y venían en el cielo como si estuvieran bailando. Cuando volví a mirar el espejo, observé que lo que me seguía no era un carro. Eran otras dos de esas bolas que jugaban con mi camión. Subían, me rebasaban, se volvían a ir atrás y reían. Luego se empezaron a azotar contra mi camión, como tratando de sacarme del camino. De repente algo cayó en el toldo y pude ver un sopilote enorme o algo por el estilo, tapándome la visión. Me trajeron jodido hasta entrar a San Pedro. Luego finalmente se fueron alejando entre risas de burlas. El sopilote también se encendió y se elevó para reunirse con ellas. Yo las observaba de lejos y el camino me fue alejando más de ellas hasta que dejé de verlas por completo. Pero más adelante, cuando iba entrando al poblado, me encontré con algunos arrieros que me contaron que andaban en el camino. Las lograron ver bien cerquita. Me dijeron que anduviera con cuidado y nunca manejara solo de noche por esos caminos. Porque en los cerros del valle central hay muchas brujas. ¿Qué razón tenía mi papá? Y desde entonces mejor no salimos de noche a trabajar. No sea la de malas que nos pase algo extraño. El Sobre Rojo Historia enviada por Genaro Robles Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde el Estado de México. Me llamo Genaro y era trailero desde muy joven por herencia. Pues mi padre siempre trabajó en esto, pero no podía hacerse de su propio camión. Así que me ayudó a mí a hacerlo. Cosa que le agradeceré toda mi vida. Como el trailer es mío, generalmente transporto cosas de poca importancia. Mudanzas, tletes de campo a la central de Abastos. Cosas así. Una tarde llegó un señor medio extraño. Que me pidió llevar algunas cosas a una dirección en específico en las afueras de Oaxaca. Me pagó en efectivo tanto la carga como el seguro. Honestamente, ni se lo iba a incluir porque no es por nada. Pero la mayoría de la carga eran trevejos tan deteriorados que solamente servían para tirarlos a la basura. Me dijo que no importaba que le pasara la carga o si ésta se perdía. Pero me pidió, mejor dicho me exigió, que un sobre rojo en tamaño oficio que entregó en mis manos, debía llegar a la casa sí o sí. Sin importar absolutamente nada. Cosa que se me hizo extremadamente extraña. Especialmente porque me dijo que era de su entera confianza y que sabía que no lo decepcionaría. Ahí me entró algo de miedo, pues no sabía a qué me había comprometido. Inicié el viaje en dirección al poblado donde me indicaron debía entregar las cosas. El trayecto iba bastante tranquilo. Hasta que noté que me venían siguiendo. Eran dos camionetas que al parecer venían con varios tipos. Me imaginé que vendrían armados por lo que no quise hacerme el héroe. Pero recordé lo que ese extraño anciano me había recomendado del sobre rojo. Por lo que antes de detenerme, lo escondí debajo de una gaveta que tengo detrás del asiento del pasajero. Me fui deteniendo en el lugar donde no había casas. Estaba totalmente desierto y para colmo ni un auto pasaba cuando me detuve. Bajaron cuatro de esos hombres, bastante altos, muy extraños, pidiéndome que los acompañara hasta el final del convoy. Pensé que era mi final. Cuando llegué, vi que se trataba del anciano, quien me había contratado, el cual me entregó un fajo de billetes extra. Cuando uno de los hombres que iba con él, le dijo que debía irse, se llevaron mi camión y me dejaron allí. Afortunadamente, o no sé por qué, iba pasando un compañero que me conocía. Le pedí que nos volviéramos a la ciudad. Le iba comentando justo lo de ese acontecimiento, cuando vi mi camión varado en el acotamiento de la entrada por Puebla hacia México. Eran como las tres de la mañana, cosa extraña. No faltaba absolutamente nada. Nunca cargaba identificaciones ni fotos en el camión. Todo en mi cartera siempre. Cuando revisé el sobre rojo, no estaba. Solamente una nota escrita a mano que decía, Gracias por tu honestidad. Me entró mucho miedo. Pensé que se trataba de un intento de secuestro, extorsión o alguna clase de juego enfermizo. El caso es que eso fue lo que hizo que me retirara de la profesión de camionero. No dejé el volante, pero noté que varias veces dejaba notas como, Te estamos observando en mi parabrisas. Por ello, es que mejor me alejé de eso y me dediqué al transporte público, donde hay siempre mucha gente y estamos en la zona urbana. En ocasiones el transitar por las carreteras solitarias atrae miradas de delincuentes, criminales y lo peor de todo, sectas de gente poderosa que se dedican a divertirse controlando la vida de quienes caen en sus garras, haciendo que las personas se conviertan en marionetas de sus juegos enfermizos y depravados. No sé qué clase de personas serán esos, pero prefiero quedarme con la duda. Muchas gracias. La Esculta Experiencia 100% Real Enviada por Roberto Gutiérrez La gente no cree en cosas sobrenaturales hasta que les pasa algo. Ese fue mi caso. Tenía una entrega que llevaría algunos días, pues, saldría de la ciudad de México, hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cabe mencionar que no trabajo para mensajería, pero en este caso, era un favor especial para un amigo del dueño de la línea de transportes, pues no quería que la carga llegara dañada. Por ello, pidieron un tráiler cerrado, y para aprovechar el viaje, me enviarían de regreso con un encargo para la INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De por sí, era un viaje largo y tedioso. El regreso iba a ser sumamente pesado, debido a que mandarían una especie de monolito o estatua antigua para el museo. Así pues, dejé mi carga. Me estuve todo ese día turisteando, esperando la consigna de entrega de vuelta, forrando la caja de mi camión con una especie de unicel o algo por el estilo, para que la pieza no se dañara. La partida de viaje con una copia para las autoridades pertinentes y la debida escolta, que nos obligaba a ir a vuelta de rueda. No soy experto, pero esa pieza se me figuró una especie de deidad maya. Era extraña, mitad animal y humano, como las que hay en el Templo Mayor o en el Museo de Antropología. Desde el inicio, las cosas se pusieron medio raras, pues trataban con exagerados cuidados la reliquia. Digo, no soy experto, pero desde la manera en que embalaron la pieza hasta el grado de hablar con la escultura como excusando su traslado, las culturas prehispánicas se merecen todo mi respeto, pero eso se me hacía exagerado. El caso es que iniciamos la marcha de escolta a unos 50 metros de distancia de mi camión, sin acercarse ni alejarse. Simplemente allí, desde que salimos de Chiapas, iniciamos el recorrido atravesando por Villahermosa para dirigirme hacia Coatzacoalcos y de allí hasta la Ciudad de México. Pensé que la ruta sería más elaborada, pero me sorprendió el itinerario de viajes. Se supone que no tenemos permitido pasar directamente por ciertos lugares, pero al parecer las personas de dicho encargo tenían algunas influencias y privilegios especiales. El caso es que noté algo extraño, que incluso la escolta omitió, o no me quisieron decir. A cada costado del camión venían siguiendo el trailer unas 4 o 5 criaturas que de inicio pensé que eran venados por el tamaño. Pero al ver bien noté que tenían rasgos felinos y caninos algunos. Pero demasiado grandes, diría yo. Lo más raro no era que dos especies diferentes convivieran, sino que, al parecer, venían siguiéndome. Pero no solo eso, venían custodiando el camión. Pude darme cuenta perfectamente cuando uno de esos retenes ilegales repentinamente abrieron la barricada para darnos el paso sin detenernos, llegando a Veracruz. Y no era para menos. Esos animales eran hermosos, pero realmente intimidantes. Me atrevo a decir que hasta aterradores. El autobús escolta seguía como si nada a unos 50 metros atrás de mí. Mientras que esas extrañas criaturas no perdían el paso. Dos a cada lado y una detrás, a lo lejos, pero sin dejarse ver. Al llegar a la Ciudad de México, fuimos recibidos por mi jefe, el director del museo y un señor de apariencia indígena que irradiaba una paz enorme. Mi jefe me dio el resto del mes libre, además de renovación completa de mi camión. El señor del museo me dio un bono extra por haber traído con bien el préstamo cultural, que hasta la fecha sigue en el Iná, y que por seguridad no puedo revelarles cuáles. Y ahora les explicaré el por qué. El señor indígena era un chamán maya, uno de los últimos, quienes traían la escultura para asuntos referentes a un ciclo de los mayas y alguna especie de profecía. El amable anciano fue quien me explicó a solas y en secreto que quienes me custodiaron durante todo el camino eran nahuales, nahuales mayas. Muchas gracias por escuchar mi relato. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.